hola mi gente aquí hoy vamos a hacer un arroz amarillo con pimienta tomate y ya tú sabes lo que le gusta mi gente el sabor y tenemos el sazón goya con azafrán y los cubitos de pollo un vaso de arroz amarillo y aquí estamos cortar cortando el chile verde tomate y ahora vamos a regresar con los demás ingredientes vayan preparando la cosa para que cocinen un arroz rico esperate entonces unos productos que nos sirvió enseñar es el ajo de polvo el aceite de oliva extra virgen y la margarina un pedacito chiquitico bien poquito ya el aceite está puesto a que esto hierve un poco y vamos a echar el arroz ahí vamos a comer pescado y con el arroz sólo para que vean el pescadito y bonito y ¡Gracias! Después que echen el arroz, un vaso de agua. Pero hay que sofreírlo primero. Pero hay que sofreírlo primero. Un paquetico, dos paqueticos de cubitos de pollo. No, todavía no lo menea. Y no se menea todavía porque se va a pegar. Y cuando se menea? Cuando ya se le haya echado todo. Se menea cuando ya se le haya echado todo. Y este es el polvo de ajo. Y ahora se menea. Eso es todo, ¿eh? ¿Qué falta? Falta más agua. Uno de arroz, dos de agua. Si es un vaso de arroz, son dos vasos de agua. Y ahora, hasta que se evapore el agua. No, diez minutos y después se tapa. Diez minutos y después se tapa. ¿Y después? Se deja diez minutos más y ya está. Y diez minutos más después que se evapore el agua, ya está. Se va al trasero. Se calienta, se pone el agua ya cuando se vaya colando el agua. Diez minutos para que se enfríe. Y ahí está flaco. El arroz amarillo. Hasta luego. Y aquí tenemos los platos finalizados del día de hoy. Y aquí va a comer rico hoy. ¿Por qué te mances para ahí? ¿Con qué? Es grande. Sí.